hola cómo están el día de hoy vamos a dibujar un patito muy bonito entonces para eso vamos a empezar haciendo un círculo por aquí en la parte de arriba más o menos así y por aquí abajo vamos a hacer una curvita más o menos así como una pequeña montaña que baja sube baja y vuelve a subir y por aquí en la parte de abajo vamos a hacer también una curva grande que llega hasta aquí atrás entonces vamos a bajar y venimos de esta manera ya ven que va empezando a tomar forma un poquito ahora por este lado vamos a hacer el ala que se ve por este lado empático el pato entonces vamos a hacer una pequeña curva de esta manera que llega hasta aquí abajo algo así ahorita vamos a hacer los detalles con el marcador entonces para los piecitos vamos a hacer aquí como en la mitad de esta parte vamos a hacer una pequeña curva acá que bajamos con dos líneas y hacemos una línea al final y vamos a hacer entonces aquí un pequeño triángulo en la mitad y otro triángulo aquí al extremo entonces ya tenemos la forma de un de un piecito vamos a hacer el otro entonces el otro está ese sí está pegado a la curva que hicimos inicialmente bajamos una línea otro un poquito más larga nos vamos hacia el frente bajamos en medio vamos a hacer un pequeño triángulo como el que hicimos ahorita y luego llegamos hasta el final de esta manera entonces ya tenemos así como la forma de los dos piscitos de nuestro pato ahora vamos a hacerle la forma del pico entonces por aquí a esta altura vamos a sacar una curva que viene por acá más o menos así como dos montañitas desde acá entonces vamos a bajar de esta manera una curva que baja y vuelve a subir y la llevamos más o menos hasta acá entonces unimos esas dos líneas de esta manera y vamos a hacer una cubita pequeña que llega hasta acá entonces ahí ya tenemos como la forma del pico y ahora vamos a hacer el ojo de nuestro pato entonces para eso primero hacemos una curva de esta manera y luego como un arco bien grande en la parte de arriba de esta manera de esta manera ahora hacemos los ojos la pupila hacemos una curva y luego otra curvita para el índice vamos entonces a hacer una curva aquí vamos a ubicar la ceja y listo yo creo que ya podemos empezar a darle forma a nuestro dibujo con el marcador entonces vamos a empezar por el ojo hacemos el arco por este lado y luego el más grande vamos a hacer la línea de la pupila y acá el círculo que es negro corresponde al iris ahora vamos a hacer la ceja que vendría siendo como una gota entonces hacemos una linecita y en la parte de arriba vamos a hacer como de marcar un poco más grueso para que se vea como una especie de gota más grueso arriba y termina en punta ahora vamos a hacerle el pico al pato entonces hacemos la curva que ya habíamos hecho de esta manera y continuamos por acá dándole la forma que vamos a hacer una pequeña línea que es hasta donde vamos a llevar esta parte de arriba del pico y por aquí entonces continuamos y unimos ahora vamos a hacer como una pequeña curva como para la boquita del pato de esta manera aquí arriba en la parte superior vamos a hacerle tres mechoncitos como tres plumitas entonces vamos a hacer uno dos y tres y ahora desde acá hacemos una curva que viene bordeando este círculo y ya habíamos hecho de esta manera y aquí abajo también vamos a hacer otras tres plumitas en la parte inferior entonces vamos a hacer uno dos y uno más tres y ahora sí unimos estas dos continuamos con la curva y la unimos ya vemos entonces que la cabecita de nuestro pato tomó forma vamos a continuar esta línea cita más o menos hasta acá y ahora vamos a hacerle el cuerpo a nuestro pato entonces aquí abajo en esta parte como la parte del pecho vamos a hacerle otros tres pelitos otras tres plumitas esto es para que digamos nuestro pato se vea como esponjocito entonces ahora sí que ya lo hicimos unimos y lo llevamos hasta acá recuerdan que habíamos dicho que aquí había como una montañita en la parte de abajo entonces hagamos primero la montañita de esta manera y ahora sí unimos esta hasta la montañita de esta manera ahora podemos hacer las patas de una vez de nuestros patos de nuestro pato perdón bajamos las dos líneas le damos la formita que hicimos y unimos vamos a hacer lo mismo por acá hacemos las dos líneas simplemente vamos siguiendo esas líneas que hicimos previamente y ahora vamos a continuar con la parte de la cola entonces en la cola también vamos a tener tres plumas que se hacen de esta manera vamos a hacer una curva otra curva otra más y ahora desde aquí desde la última plumita que hicimos vamos a bajar y continuamos entonces ya vemos que va tomando forma y empieza a tomar un poco más de volumen con las plumitas que le hicimos podemos hacer entonces acá el ala antes de hacer la parte de arriba entonces aquí estas alitas vamos a hacerla un poco más largas 1 2 3 y una curva que baja y llega hasta acá vamos a hacer el alita dividida como en dos partes entonces vamos a hacer esto mismo pero un poco más pequeño acá entonces sacamos acá 1 2 3 y ya ahí terminamos entonces vemos que el ala se ve un poco mejor ahora vamos a unir la cabeza con la cola entonces vamos a sacar esta línea por acá y de esta manera y sube un poco baja y la volvemos a subir hasta que llegue al cuello de esta manera ahora sí hemos terminado nuestro dibujo solo nos falta borrar las líneas que hicimos con el lápiz y listo una vez hemos terminado de borrar ya podemos colorear o darle color a nuestro dibujo y 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